Buenos días a todos, mi nombre es Bárbara Triana y hoy les voy a estar hablando acerca de los tipos de alimentación. El vegetarianismo es el régimen alimentario que tiene como finalidad evitar de consumir cualquier tipo de carne. Ovalante vegetarianismo es un edite que excluye la carne y el pescado, pero a diferencia de otras dietas restrictivas como el veganismo, incluye huevos y productos lácteos. Ovalante no emite carnes ni pescados ni huevos, pero sí productos lácteos, leches y sus derivados como el queso y el yogur. Ovalante vegetarianismo es un edite que no consumen ningún producto de origen animal, tampoco huevos ni lácteos, pero sí consumen miel. Ovalante vegetarianismo es la práctica de comer alimentos vegetarianos, pero aún así incluir mariscos en la dieta. Alrededor del 3% de los humanos siguen la dieta del pesetarianismo. Poyetarianismo sería un tipo de dieta flexitariana, donde la única carne consumida sería la carne de pollo. Se evitarían otros tipos de carnes de mamíferos como la ternera, el buey, el caballo, la oveja y el cerdo. Flexitariano, el flexitarianismo consiste en una dieta vegetariana flexible, que sigue con una dieta rica en vegetales, pero en ocasiones siguen consumiendo carnes. Los veganos, se alimentan exclusivamente de alimentos vegetales, o en otras palabras no comen nada de origen animal, ni consumen nada que sea de producto de origen animal. Gracias para cuidar a los animales, el medio ambiente o la propia salud. Crudo. Existen muchas razones por las que elegir un 100% de vida vegetal. Crudo y vegano. Un individuo crudo y vegano, por lo tanto, se alimenta de solamente comida cruda. En su menú puede incluir verduras, lengumbres y frutos. Por ejemplo, siempre acuda. Crudo. La dieta cruda y vegana suele adoptarse para respetar todas las formas de vida animal. Frugivorita. Es una dieta vegana que un principio básico es la alimentación a base de frutas. Se compone principalmente de frutas crudas, frutas clasificadas botánicamente como frutas, frutos secos y semillas. Paleo. Suele incluir carnes magras, pescados, frutas, verduras, frutos secos y semillas. Alimentos que en el pasado se podrían obtener mediante la caza y la recolección. La dieta paleo limita los alimentos que se volvieron comunes cuando surgió la agricultura hace unos 10.000 años. Dieta sátvica. Una dieta sátvica es previamente de la India. Ante todo, vegetaliana, que busca evitar cualquier tipo de producto que implica matar o hacer daño a los animales. Dieta macrobiótica. Es de origen de Japón. Se basa en el equilibrio y la dualidad. Coman, comer comida sana, no comer ningún tipo de carnes rojas ni azúcares, no consumen frutas tropicarias. Los beneficios y controvecciones de estas dietas. Reduce el riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad. Nos ayuda a bajar de peso, mejora nuestra salud y reduce nuestra toxicidad. Y una de las contradicciones es cuando te restringes de calorías, también lo haces de la energía necesaria para nuestro cuerpo. Por lo tanto, el funcionamiento de nuestro cerebro también se ve reducido.